En este resumen vas a saber las noticias de la semana que pasó. El laboratorio industrial farmacéutico producirá misoprostol por primera vez. Es la medicación que se utiliza para la interrupción legal del embarazo. Se fabricará un lote de 100.000 comprimidos para distribuir en la provincia. Preocupan los significativos niveles del juego clandestino. En ciudades donde se desbarataron bandas destinadas a desilícito como Reconquista, las apuestas oficiales crecieron un 74%. También es alto el impacto del juego clandestino virtual. Advierten sobre negligencia y connivencia policial. Vecinalistas piden un protocolo de actuación para evitar usurpaciones. Preocupada por las numerosas usurpaciones de viviendas y terrenos en distintos barrios santafesinos, la red de vecinales presentó notas formales al gobernador y al intendente. Queremos que los vecinos sepan cómo deben actuar para evitar estos hechos. Vuelven las clases, pero solo en escuelas rurales y en pequeñas localidades. Será a mediados de agosto, donde no exista riesgo sanitario. Son entre un 20 y un 25% de los establecimientos de la provincia. Santa Fe y ANSES acordaron el financiamiento previsional 2018. El presidente Alberto Fernández y el gobernador Omar Perotti suscribieron el convenio en forma digital. Ya empezaron a trabajar con los números del 2019. La nación girará, en cuotas, 4.798 millones de pesos. Principio de acuerdo entre la provincia y Vicentín para una salida consensuada. Funcionarios provinciales se reunieron con directivos del grupo. A instancias del juez del concurso, Fabián Lorenzini, acercaron posiciones. Se podría avanzar en la creación de un fideicomiso. La estación Belgrano seguirá en manos de la ciudad. El intendente Emilio Jatón anunció que Nación concederá al municipio el uso del predio por otros 10 años. Resta dar el paso administrativo y saber qué pasará con los proyectos urbanísticos para el predio. Día del Amigo, los festejos se extienden toda la semana. Será desde el domingo 19 hasta el 26 de julio para evitar las típicas aglomeraciones. El municipio reforzará los controles a bares para garantizar el distanciamiento. Puestos de trabajo en caída. La crisis del coronavirus impactó en forma directa en el entramado productivo y el mercado laboral. En el sector privado registrado se perdieron 128.000 empleos en abril con relación a marzo. En el sector fabril se destruyeron 9.303 puestos según la Unión Industrial Argentina. En un mes se duplicaron los casos de coronavirus en la provincia de Santa Fe. Por este motivo se restringen las reuniones familiares y afectivas solo para los domingos. Un jardín santafesino, el primero de Argentina en vender energía limpia. Es el Jardín de Infantes 337 de San Carlos Sud, que desde mediados de 2018 vende energía solar que produce a la EPE. En el año 2013 la localidad comenzó a delinear un programa medioambiental y de expansión de energías renovables. Los incendios de Pastizales se sucedieron día tras día esta semana en las islas del Delta del Paraná y en los alrededores a la ciudad de Santa Fe. La Defensoría del Pueblo pidió la intervención de la Corte Suprema de Justicia de Nación y hay preocupación de ambientalistas por los daños al ecosistema. Protección Civil de la Provincia coordina acciones con el Cuerpo de Bomberos y Municipios. Estas fueron las noticias de la semana que pasó. Para ampliar información podés ingresar a litoral.com relación con el CERN wordpress. Al las noticias de la Corte Suprema de Justicia. Pueblo de la Corte Suprema de Justicia de Nacionado